Con el impulso encontrado en la administración de la gobernadora Clara Luz Roldán y gestiones encabezadas por la Alcaldía de Buga, la Cámara de Comercio de Buga y un grupo de empresarios y ciudadanos ilustres, los amantes de la música podrán disfrutar nuevamente después de 16 años de ausencia de una nueva versión del Festival Nacional e Internacional de Intérpretes de la Canción FestiBuga entre el 14 y el 17 de octubre. Pues la verdad es que me siento muy emocionado porque esto va a generar muchas cosas, diversión, entretenimiento, va a haber una diversidad de trabajos en el mismo Buga que va a tener la oportunidad de gente de que tenga unos ingresos. En la celebración de sus 50 años FestiBuga vuelve recargado con programación de baladas, música popular, salsa y folclor en el estadio Hernando Azcárate Martínez, con presencia de concursantes de 15 países y presentaciones de reconocidos artistas nacionales como Pipe Bueno, Fruco y Sustesos y Billy Pontoni. Después de 16 años Buga sonreirá porque fueron muchas las administraciones y muchas las iniciativas donde el regreso de FestiBuga era un mito, pero hoy gracias a ustedes y al esfuerzo colectivo lo vamos a hacer realidad. La gobernación nos ha puesto a disposición unos recursos, la gobernación nos ha dado todo el apoyo con el Hotel Guadalajara, la gobernación nos ha ayudado con Telepacífico, Telepacífico va a estar todos los días cubriendo el evento. La invitación es a no perderse este maravilloso certamen musical. Conozca la programación oficial ingresando a la página oficial del evento www.festiBuga.com. La boletería está disponible en Colboletos.